Tres machos y una hembra de Aotus Brambaki retornaron a la vida silvestre en la Reserva Forestal Protectora de Buenavista luego de permanecer dos años y medio en el Centro de Atención y Valoración CAP del Bioparque Los Ocarros en Villavicencio. Bueno, básicamente ellos llegaron al CAP que tenemos en convenio con Cormacarena en el Bioparque Los Ocarros. Dos ejemplares de estos llegaron muy pequeños aproximadamente pesando unos 300 gramos encontrados cerca a Villavicencio. Ingresaron al CAP, iniciaron un proceso de crianza artificial en donde les brindábamos la alimentación adecuada, pero adicionalmente tratábamos de no generar alguna alteración en su conducta, se brindaron espacios para que ellos pudieran trepar, presentar todas sus actividades normales y pues básicamente el resultado después de casi dos años y medio es ahora tenerlos liberados. Integrantes del grupo bióticos de Cormacarena y del Bioparque Los Ocarros regresaron a estos individuos en la Reserva Natural Buenavista por ser su lugar de distribución natural y reunir condiciones agroecosistémicas que garantizan disponibilidad de alimento y la posibilidad de encuentro con individuos de su especie que les permita configurar grupos familiares. Para el caso de esta especie de aotus y para todas las especies silvestres que llevamos a liberación hay un aspecto muy importante a considerar y es que tengan distribución natural, es decir, que el hábitat, que el piso térmico, que la altura corresponda a la distribución de la especie. ¿Qué significa con esto? Que para el caso que nos ocupa el día de hoy tratándose de una especie de primate que se considera endémico para el pie de monte llanero, pues teníamos que considerar y buscar un espacio que estuviera en el pie de monte llanero y que tuviera todas las características agroecosistémicas del pie de monte llanero que nos garantiza de esa manera pues que el animal va a tener una disponibilidad de alimento, va a tener una distribución espacial, una consecución de hábitat y va a tener la posibilidad de encontrarse con individuos que estén en vida silvestre para establecer esos grupos sociales que son característicos de la especie. El género aotus se encuentra ampliamente distribuido en el territorio colombiano, sin embargo esta subespecie se ubica en el pie de monte llanero lo que la configura como una especie endémica de esta región. Su dieta se constituye de pequeños mamíferos, aves, invertebrados y frutos silvestres. Son territoriales, viven en pareja y tienen una cría al año que nace a los 133 días de gestación y permanece con sus padres durante unos dos años y medio. Estamos hablando de uno de los primates muy característicos de la zona, el conocido mono nocturno llanero, es una especie de hábito más bien crepuscular, muy activo en horas de la tarde, de la noche, durante el día en las horas de mayor luminosidad pues se mantiene guarecido dentro de sus espacios, muchas de las veces lo hemos visto haciendo el cuidado parental de sus crías, se turnan para hacer ese cuidado, se turnan para conseguir alimento para sus crías, son muy alertas, viven muy atentos, especialmente cuando están criando sus neonatos, son monógamos, se considera que son monógamos, lo que significa que establecen unos grupos o unas familias dentro del grupo muy cohesionadas, muy fuertes. Cormacarena, a través de medidas compensatorias, ha logrado la restauración ecológica de zonas degradadas que permiten que acciones como estas beneficien a la fauna silvestre. En este sitio Cormacarena ha hecho siete medidas compensatorias, para Ecopetrol, la empresa de acueducto, también para minería geominerales, la mina La Carolina, todas son empresas que han venido aquí a reforestar, en este momento solamente quedan ocho hectáreas para reforestar. Es un lugar de mucha riqueza en biodiversidad, es un ecosistema de bosque muy húmedo, hay muchas riquezas desde insectos, mariposas, aves, y en este sitio inicia lo que llaman el sendero de las aves, que son un recorrido de 12 kilómetros. Para esta actividad se aplicaron los procedimientos establecidos por los expertos que permitieron un adecuado encuentro con su nuevo hogar. Es importante destacar que a estos animales se les implantó un chip de identificación que determina su lugar de liberación.